Todas vosotras y vosotros, la memoria de Murillo. Como decía Emil Chema, para nosotros no era Manuel o Manolo. Allí todos conocíamos como Murillo, ¿no? Una persona con una trayectoria de este sindicato, Amargo y Ascensa, pero yo me voy a centrar más en lo que era de buen sindicalista, de composición y organización. Una persona disponible, accesible, con una visión amplia del conjunto de lo que era el compromiso con las trabajadoras de los trabajadores, era un sector que es difícil de hacer sindicalismo. Venía de trabajar en un casino, y hacer sindicalismo en un casino, por lo que imaginar lo que significaba allá en los años 80. Pero su ejemplo está ahí, y yo quería recordar precisamente la despedida que hicimos hace... ayer, fue ayer. Porque, de alguna forma, su vida se representa, de alguna forma, en cómo ha enfrentado sus últimos días. Él sabía lo que tenía, sabía lo que padecía, y con la entereza que ha seguido siempre en su vida, plantearse retos, y construir, dentro de lo que es el núcleo más cercano, proyectos que tuviera un futuro, supo, en sus últimos días, como digo, construir también su despedida, y eso habla mucho de él. Hay pocas palabras para decir en estos momentos, porque se conjuga la tristeza, la rabia, en un momento en que tenía muchas cosas por hacer, y proyectos que esa había fundado hace poco, que proyectos tenía, con el recuerdo de la persona que siempre también llevaba a seguir adelante. Si me permitís, y la voz no me creciona, leeré una poesía suya, que dice mucho de cómo es que ya se le expiría ayer, con una poesía, y con la internacional, la internacional a la que tenemos ahora, pero permitirme crear una poesía. Se cierra un ciclo, donde el abismo de los gestos y el vacío de las palabras acompañó las olas flascas, épocas, pelas, retazos de mi historia muerta, acampadas al borde, en el tártaro, de mi alma anacolera. Preguntas obras, jugo de una muerte inconclusa, aparecieron sin alba y sin excusa, morriendo la cora grisazula de una nube rebelde, o en el fuego de una pasión celeste, anclada a las entrañas. A cara o cruz, la moneda reboteó en el viento. A cara o cruz, la moneda bajó pesada del aire y salió de camino. Un tapete de la arena no lloradas, esperan en el saco de la rama, el adiós chirrioso de una llave que todo sea distancia. Un punto de luz arrinconado, vagas balancias, para hollar otra tierra, con el agua manada, y la fontana de la constancia. Siempre te tendré un presente, Morillo. Muchas gracias.